¿Qué ha hecho la gestión y la coordinación con el gobernador regional para el tema de la ayuda humanitaria? Y como muestra la velocidad, acá está ya el oficio que ya se está haciendo, voy a entregarlo acá en la sede central de Huacho, para la ayuda humanitaria, se ha realizado la evaluación de daño, acá ya el personal, ya se ha realizado la evaluación de daño. Y en este oficio también se ven las tomas fotográficas, cómo ha quedado la vivienda actualmente de acá, de nuestros hermanos de acá de Chancay. ¿Solamente ha visto daños materiales, no víctimas mortales? Gracias a Dios no ha habido víctimas, solamente han sido materiales, eso es lo más importante, y al tema de los materiales ya van a poder seguir avanzando, trabajando. Nosotros como defensa civil hemos hecho las gestiones, quiero también dejar dicho, nosotros como defensa civil no tenemos el equipamiento, la vestimenta adecuada para ir directo a apagar un incendio, nosotros no somos bomberos, nosotros hacemos, llegamos cuando ya ha sucedido, después ya hacemos la evaluación de daño y ahí realizamos las gestiones para el tema de la ayuda humanitaria. ¿Usted ya se ha comunicado con los familiares damnificados, porque muestran preocupación de no darles una ayuda? Claro, el inspector técnico ha realizado, de hecho, la evaluación de daño in situ, a verificar en qué condiciones está la vivienda, ha constatado también, ha corroborado la cantidad de personas que viven en esa familia, y ya nosotros ya hemos tenido que realizar la gestión del caso. ¿Cuántas familias damnificadas van a apoyar? Estamos hablando de una familia integrada por cuatro adultos y tres niños. ¿Esto ante el gobierno regional? Nosotros hacemos, ya la ayuda humanitaria viene ante el gobernador regional, y ahí tenemos todas las ayudas en lo que concierne a carpas, ropas, frazadas, camas, cama plegable, platos, cucharas, etc. Una recomendación a la ciudadanía de Chancay, sobre todo porque este incendio, al parecer, se habría generado un cortocircuito. Así es, exhortar, dirigirme a ti, madre, padre, familia, hermano, hermana chancayano, por favor, mejoren las instalaciones eléctricas en casa, ya no uso de llave cuchiva, por favor, ya no uso de cables mellizos, el tema de mejorar las instalaciones eléctricas en su totalidad, no por tramo, ya no uso el triple, y más aún, cuando ya se acerca a estas fiestas navideñas, ya el tema de las luces navideñas, por favor, esas luces navideñas solamente tenganlo por una hora, etc. No queden dormidos, no queden encendidos esas luces de emergencia durante toda la noche, porque eso puede generar un cortocircuito y un incendio de gran magnitud.